www.achiras.net.es, el portal de Girón. A dar a conocer que la gente que me ve o que escuche que hay unos cuatro hombres que andan así que roban en las casas. Yo intenté hoy día poner la cadena abajo y no pude por lo que ya llegaron los hombres y tenían un fierro, un perro de doblas varillas. Quise poner el cándado y no logré, me dejaron botando adentro del puente y yo por suerte no me pasé nada y estoy aquí. Unas dos cobijitas delgaditas nomás han llevado, pero las otras cosas ya están sacando al corredor y como ya venía mi esposo ya no llevaron. ¿Ellos van huyendo cuando alguien llegó? Sí, cuando está viniendo mi esposo ahí sí que se van dejando. ¿Van corriendo? Sí, se van corriendo en ese carro, en ese carro no tienen ni placa nada. Entonces cuando ustedes avisaron abajo es que la otra persona quería poner candado y le dejan agrediendo. Sí, le dejan botando de puente abajo. Sí, yo estaba abajo, yo estaba haciendo una seque y mi hermana me dio a conocer que están entrando aquí y yo traté de poner la cadena y no logré, pero ya... ¿Usted pudo ver qué carro es? ¿Cuántas personas son? Sí, son cuatro, cuatro hombres y todos andan borrachos, es un Dimas, es un Dimas porque después de ahí no vi la placa, no vi nada yo. Usted conversó con las personas que supuestamente están por aquí me rodeando, ¿qué es lo que le dijeron? ¿Qué pasó? Me preguntaron la vía que sí sale a San Fernando, yo dije no, y dijo, o sea, la vía de abajo que se va a abogar el seque del banco, yo dije, tampoco no. Se volvieron, dijo, vamos a dar la vuelta, por giro. Sí. ¿Usted les conoce a ellos? Yo no, otra vez sí conocemos a unos morenos y sombrero blanco, anda pues el hombre. ¿Esto no es la primera vez que ocurre aquí? No, no, es la segunda vez porque acá a mi vecino le robaron hace un mes, le fueron llevando un poco de cosas ahí, de todo un poco se llevaron y dicen supuestamente que pueden ser los mismos. ¿Se llevaron bastantes cosas de ahí? Oh, de él te fue limpiando la casa, sí, ya tres semanas son. Pero ese es, ese es el medio conocido ese. ¿Pasa por Girón? Sí, sí, por Girón pasa ese. No queda más que a los señores ladrones, vamos nosotros mismos a hacer la justicia si podemos cuando vengan, sino pues con la policía no vamos a poder ninguna cosa y no hay ninguna cosa, nosotros mismos vamos a encargar de solucionar. ¿Qué dijo la policía hoy cuando vinieron acá? Que llamen, pero qué, eso es ya visto de la policía que no nos colabora o no llegan en momentos de oportunidad que necesitamos, así es. ¿Otros casos se han dado, no solamente este robo? Sí, muchos ya, ahora ya no está uno ni dos veces, ya están acostumbrados ya aquí los ladrones, mejor ya que señores ladrones, ojalá no, tal vez den la vuelta por aquí, si vienen ya no correspondemos nosotros lo que tenemos que hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!